Bueno, quiero hablar de un par de conceptos o de un concepto bastante importante que creo que todo deportista debería un poquito conocer para poder interpretar o ver qué está pasando en su cuerpo mientras hace deporte o hace ejercicio. Y sobre todo que todo entrenador debería dominar, tomar nota y valorar profundamente a todos sus deportistas. Estamos hablando de cómo cuantificar la carga externa que produce un entrenamiento y qué impacto tiene en la carga interna dentro de nuestro organismo. Para entender un poco lo que significa carga externa y carga interna, deberíamos entenderlo como la física o la mecánica repercute en la fisiología e incluso en el metabolismo o a nivel interno en el cuerpo, en el ser humano, en todas las personas. Actualmente tenemos los entrenadores, tenemos herramientas muy buenas para intentar cuantificar y ver realmente lo que está pasando. Cuando nosotros entrenamos y hacemos una actividad, un ejercicio, una sesión, salimos a correr, una competición, a través se produce una carga externa, que ahora veremos qué significa exactamente eso. Y en función de esa carga externa, nuestro cuerpo responde de forma interna, con una carga interna. Esta carga interna genera una adaptación momentánea aguda del entrenamiento. Es decir, yo empiezo a correr internamente de entrada, ¿qué puede pasar? Sube la frecuencia cardíaca, ¿qué puede pasar? Sube el consumo de oxígeno, ¿qué puede pasar? Aumenta mi lactato, por ejemplo. Y esto va ocurriendo como respuesta a la carga externa que estamos teniendo. Esta manifestación de carga interna, como lactato, frecuencia, todo esto induce a una adaptación aguda que nos va a llevar a un grado de fatiga determinado. En función de la sesión, de la duración, de la intensidad y de muchos parámetros de carga externa que inducirán a una carga interna, llegará a un grado determinado de fatiga. Esta fatiga aguda, motivada por esa adaptación aguda al entrenamiento, tendrá que ser compensada con el descanso, entre sesiones, en repeticiones, depende, para después llegar a una adaptación crónica, buena y positiva, que es lo que se conoce como sobrecompensación. Es decir, tenemos una carga externa, que hay una carga interna que produce una fatiga, promovido por unas adaptaciones agudas como aumento de lactato, aumento de acidez, de diogeniones, de bla, 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 lo que sea. Esa fatiga debe ser compensada con entrenamiento y con descanso para que luego se recupere, haya una sobrecompensación y unas adaptaciones positivas. Todo esto, aquí por ejemplo en la escuela Ollu, actualmente es algo que valoramos mucho y cuantificamos con herramientas como el TrainingPix, el VKO, hay varias otras. Pero primero deberíamos entender un poco qué es carga interna, qué es carga externa exactamente. Y como, por ejemplo, cuando nosotros generamos una sesión de entrenamiento, lo que hacemos es cuantificar una carga de entrenamiento con un número, una cantidad determinada a una intensidad determinada. ¿Qué es la carga externa? Velocidad, el tiempo de trabajo, todos estos parámetros, incluso las fuerzas que se generan, yo puedo medir las fuerzas y un parámetro muy importante que va a correlacionar la carga interna con la carga externa actualmente y veremos por qué, es la potencia. ¿Y qué es la potencia? Quizás no lo tenemos muy claro. Entonces tenemos como carga externa todos estos parámetros, cuánto tiempo estoy trabajando, cuántos kilómetros estoy haciendo, qué desnivel estoy metiendo, me ha dicho, tengo que ir a esta velocidad, tengo que ir a esta potencia, en caso de tener potenciómetros, tengo que generar esta fuerza, tengo que mover estos kilos, eso es carga externa. ¿Pero qué está pasando dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué carga interna le está suponiendo esa carga externa? Hay muchas formas de medirlo. Una de las formas que más tradicionalmente se ha medido es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es una respuesta a esa carga externa, pues yo estoy empezando a correr mi frecuencia cardíaca en función de a la intensidad a la que yo, o al ritmo, al porcentaje de velocidad al que yo pueda ir, pues mi frecuencia cardíaca aumentará más o menos. Pero también hay otros parámetros de carga interna. También podemos medir el lactato. El lactato se tiene que hacer en pruebas de laboratorio o en situaciones muy concretas. Nosotros como fisio sí que podemos hacer mediciones de lactato, que implica sacar sangre y ver cómo el lactato se relaciona con el aumento de intensidad, que no es la causa, es lo que se le puede relacionar, pues no es el causante de la fatiga. En este vídeo ya explicaremos esto. Luego también el volumen respiratorio por minuto, cuántas ventilaciones, cuándo estás respirando, el consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno por minuto, esto también es muy importante. Y otro parámetro muy importante es también la energía, por ejemplo, que tú estás consumiendo a través de esa actividad que estás haciendo. Este tiempo que estás corriendo a esta intensidad determinada, carga externa, está produciendo una respuesta de frecuencia cardíaca, un consumo de oxígeno determinado y sobre todo un coste energético de X calorías o X Joules, como se quiera expresar. Pero uno de los parámetros que tenemos que relaciona directamente la carga externa con la carga interna, y es un dato muy interesante, es la potencia. Si entendemos lo que es la potencia, lo entendemos la potencia, su fórmula, lo que es exactamente, es el trabajo que generas por tiempo, por segundos o por lo que sea. Se expresa en vatios, y de hecho un vatio es Joules por segundo. Si os fijáis, a través de la potencia que yo te puedo pedir como carga externa en un trabajo determinado con medidores de potencia estimados en carrera o orgueales en deportes como ciclismo y en otros, yo puedo sacar un gran medidor de carga interna, que es qué coste energético ha tenido ese trabajo que has hecho. Si sabemos la potencia y sabemos que son tantos vatios por segundo y sabemos el tiempo que has estado, podemos saber cuántos Joules, cuánta energía has consumido. La energía al final no es más que, la energía o el trabajo es prácticamente lo mismo, la energía es lo que podemos hacer y el trabajo es lo que al final hacemos. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta pantalla, en la que vamos a compartir, por ejemplo, este es mi perfil con pruebas y tal, el VKO, donde sacamos mucha información. Lo amplío, yo aquí he hecho un trabajo en ciclismo y empezamos a analizar un poco. Aquí ya me está dando un dato muy interesante, que él entiende que en función de lo que he hecho, he gastado y he consumido 1.220 kJ. Por lo tanto, ya me está relacionando la carga externa que yo estoy pidiendo en la respuesta interna que tiene, que estoy teniendo. Es decir, qué energía, qué coste metabólico me va a dar esa actividad que estoy haciendo, en función del tiempo, etc. También plataformas como esta extrapolan a partir del volumen e intensidad, no tenemos que tener una fe ciega a esto. Nos relacionan un concepto que es el Training Score, el TSS, que es que fatiga, acordaros del entreno, la respuesta aguda a la carga externa, esa respuesta aguda, llega a una fatiga determinada, ¿vale? Pues qué fatiga ha generado ese entrenamiento, ¿de acuerdo? Él, en función del tiempo y a la intensidad que ha sido, ¿vale? Y eso te lo saca desde la potencia, porque lo estás relacionando una carga con la otra, te saca un número, que son los TSS, 105, ¿vale? En función de eso, ¿vale? Pues bueno, se pueden cuantificar y empezar a planificar, periodizar las cargas que tú estás haciendo a tu cuerpo, en función de la respuesta interna que tú estás teniendo. Si no tenemos esto, muchas veces pasa que directamente, solo cuantifican, un 5 por 1000, ¿vale? ¿A qué velocidad? Pues no sé, a 14, 15, ¿vale? Yo te he hecho como mucho un test de laboratorio hace un año y sé que tu umbral es este, ¿vale? Pues más o menos, ¿pero qué carga interna realmente estoy teniendo? Bueno, no lo sé, pues ahí tenemos un problema. Tenemos un medidor, que es la frecuencia cardíaca, pero nos tiene que funcionar bien, para empezar la de muñeca falla mucho, tienes el de pecho, ¿vale? Pero podemos ir un poco más allá y, con una potencia, relacionar carga interna y carga externa, ¿vale? Pero bueno, con frecuencia también nos podía dar ese dato, ¿vale? Igual que con lactato también veríamos qué respuesta está teniendo el organismo, ¿vale? Tanto durante como postactividad, porque ya sabemos que postactividad, pues hay un tiempo más o menos largo, donde hay una recuperación inicial, ¿vale? Y una recuperación que según la actividad que has hecho, los TSS, la carga que hayas tenido, puede conllevar a una recuperación alta, por ejemplo, un GIS de fuerza, no puedes hacer un GIS de fuerza de un día y en dos días hacer otro, ¿vale? Porque los TSS que te generan y la respuesta interna que tú tienes, como acumulación de lactato y un montón de parámetros más, que si pudiéramos analizar a nivel hormonal, a nivel endocrino y tal, pues veríamos, ¿vale? Pues no sería la mejor de las opciones, ¿verdad? Con esto sí que lo podemos cuantificar, ¿no? Y aquí en este dato ya nos está dando, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Los TSS, el tiempo que he estado, kilómetros, que son medidores, si os fijáis, todos de carga externa y un parámetro de carga interna que es muy interesante, ¿vale? En función de datos mías, él ya va a hacer una estimación, ¿vale? De lo que ha supuesto por mí. Con este ya, si vamos un poco más lejos, yo puedo hacer una estimación del impacto que ha tenido en mi metabolismo, ¿vale? El entrenamiento con una clara tendencia a un metabolismo anaeróbico, que son los puntos de arriba, ¿vale? Un impacto, fijaros, anaeróbico de 10 puntos, de lo que sea, ¿vale? Y un impacto menor, 6, es decir, que ha sido relativamente intenso, ¿vale? Y esto me sirve, si os fijáis, por ejemplo, también si vamos a esta ventana, a este amplío, ¿vale? Esto me viene a decir, el azul es los joules que voy teniendo por actividades. ¿Acordáis que esta actividad decía que había gastado 1.200 kilojoules? Pues fijaros aquí, en este parámetro azul de aquí, al final de actividad son 1.200 kilojoules. Y como a lo largo del trabajo yo he ido, el amarillo sería la potencia que yo he ido generando en una subida, si no hay potencia probablemente porque ha habido bajada en ciclismo, y en una segunda subida, ojo que esto azul no son las cuestas, es la suma de energía. Evidentemente, este ya no me está diciendo que no ha habido consumo energético, probablemente ha sido un descenso. Es un descenso, ¿vale? Donde no ha habido generación de fuerza, por lo tanto no ha habido potencia, ¿vale? Recordad, potencia, vatios por segundo, que se puede relacionar y llevar a fuerza por velocidad, ¿eh? ¿Qué fuerza estoy generando por unidad de tiempo, vale? Y voy generando todo esto, ¿vale? Esas son formas en que yo puedo relacionar esto de forma muy buena y que deberíamos tener siempre en cuenta y que saldría a trabajar. Luego, para ir un poco más allá, yo también me interesa saber cómo tú te estás recuperando, cómo tú te estás adaptando internamente, no solo durante el entrenamiento, sino en esa recuperación, con ese fin, ¿vale? De conseguir esa adaptación crónica positiva, ¿vale? De mejora, ¿vale? Pues hay parámetros que nos están, pueden evaluar y que se pueden relacionar con aplicaciones como esta que nos lo pueden dar. Por ejemplo, aquí estamos viendo un parámetro que es el HRV, ¿vale? Que se vincula directamente, aquí nos da un valor, ¿vale? Que es muy interesante llevar a nuestros alumnos o para nosotros mismos. El HRV es un índice que es el índice de variabilidad cardíaca. Hay muchos pulsómetros, aplicaciones y formas en que se puede medir. Nos viene a decir un poquito, ¿vale? Que nuestros latidos por segundo o por minuto, ¿vale? Nos siguen siempre la misma frecuencia, el mismo tiempo exacto. Hay una variabilidad en cada impulso, ¿vale? Y por mucho que nos parezca un poco contradictorio, necesitas de una variabilidad y que haya una buena variabilidad, ¿vale? Es positivo. Es un tema de cómo nuestro sistema nervioso autónomo, ¿vale? Está regulando la actividad de nuestro corazón, ¿vale? Simpático para simpático. En nuestro vídeo lo explicaremos, ¿vale? Pero sí que a través de aplicaciones como el HRV for training que utilizamos nosotros, ¿vale? Nos da este parámetro en el que día a día, ¿vale? Vamos midiendo ese HRV, ese índice de variabilidad cardíaca y nos da una línea base sobre la cual tenemos que estar. Si nos vamos arriba o abajo, normalmente abajo, ¿vale? Es que hay un índice de variabilidad más corto, varía menos. Y eso es un parámetro que puede haber una fatiga que se puede empezar a cronificar generando adaptaciones crónicas que pueden llevar a una fatiga general, ¿vale? Por lo tanto, cualquier parámetro relacionado físico-emocional, ¿vale? Desde una lesión, parámetro físico relacionado con una fatiga crónica o un estado mental, ¿vale? De desmotivación, de frustración, otra forma mental de relacionarse a la fatiga porque al final sabemos que el cuerpo funciona con todo, ¿vale? Entonces, estos son dos parámetros muy importantes. Lo voy a quitar, ¿vale? Aquí, ¿vale? Que deberíamos tener en cuenta. Por un lado tenemos la carga externa, velocidad, tiempo, kilos que mueves, fuerza que generas, ¿vale? Potencia que vas a generar, ¿vale? Y por otro lado tenemos como esa física mecánica está yendo, luchando, ¿vale? Ante la carga interna y ésta responde ante eso que es como ante esa posible agresión, ¿vale? Porque esto nos agrede. La carga es una fuerza ahí metida, una velocidad, son fuerzas que están llegando a tu cuerpo y como ésta, ¿vale? Como nuestro cuerpo ante esa agresión responde, ¿vale? Y necesitamos estreses y cargas que nos lleguen para estimular bien nuestro cuerpo a todos los niveles. Tener respuestas, ¿vale? De construcción muscular, de mejora metabólica, ¿vale? De mejora de conexión y neuroplasticidad, etcétera, 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 ¿vale? Pero deben ser bien asimiladas, ¿vale? Entonces tenemos la carga interna, que es como nuestra frecuencia aguda, que es como esa frecuencia cardíaca sube, como el lactato sube, como el consumo de oxígeno sube, ¿vale? Y todo esto lleva a una situación de fatiga momentánea que tiene que ser sopesado y bien llevado en una estructura semanal y mensual y bien priorizada para que las adaptaciones se vuelvan crónicas y sobrecompenses, ¿vale? Y se vuelvan a adaptaciones positivas. Y valorar la carga externa, valorar esa carga interna, medirla, cuantificarla en cada entreno, en cada semana, tal, nos va a dar toda esa información y ver cómo también estamos respondiendo, ¿vale? Si tenemos el HGV como hemos visto, pero también si, por ejemplo, nuestra frecuencia cardíaca de una sesión para otra, nosotros tenemos una frecuencia cardíaca estandarizada, una frecuencia cardíaca de reposo determinada, subimos unas zonas determinadas de trabajo, y de golpe, un mes por otro, ¿vale? Las frecuencias están todo un poco más arriba y estamos, puede ser un indicador de que estamos también demasiado estresados, ¿vale? Por un lado, yo puedo decir, ¿vale? ¿Cómo muevo esta carga ahora? ¿Y cómo la muevo dentro de un mes? Muevo menos que muevo un mes, un indicador de que esa carga externa la estoy moviendo peor, ¿vale? Esa es una carga externa y me está indicando que yo he perdido fuerza, ¿vale? Pero también lo puedo medir a nivel interno como eso es que está pasando por dentro, ¿vale? Y esos son parámetros que se tienen que tener en cuenta y son muy importantes, ¿vale? Así que valoremos la carga interna, valoremos la carga externa, valoremos qué está pasando en nuestro organismo, y, hombre, cada vez que salgas a entrenar, no puede ser que, bueno, tiene un costo energético, no sé cuánto, he ido a tanta intensidad, ¿no? Todavía hablaremos del volumen versus la intensidad, cómo qué es capacidad o cantidad de cuál es el ritmo al que metes esa. Es como un grifo, ¿no? Tú vas acumulando entrenamiento y vas llenando aquí, pues, entrenamiento, capacidad de entrenamiento, duración, kilómetros, kilos que mueves, tal, 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 pero a qué ritmo tú estás metiendo eso ahí, ¿vale? Entonces, estos dos parámetros van a determinar qué estrés va a tener tu cuerpo. Esos TSS o otros parámetros que se pueden medir y cómo eso lo vamos a relacionar, ¿vale?, con esa carga. Y por encima de todo, pensar que si no nos adaptamos bien a esa carga, ¿vale?, vamos a enfermar, ¿vale? Como siempre, la dosis es lo que toca. Y si enfermamos porque nos pasamos de carga externa, pero con un medidor de carga interna, que vemos que nos estamos pasando, la frecuencia de carga es muy alta, hay demasiado estilo joules, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Y el HRU empieza a dar mal, bueno, un montón de historias, ¿vale? Al final nos vamos a enfermar, ¿vale? Y eso que estamos haciendo para ser más rápidos, más fuertes, más tal, y estar más preparados para el estrés de la vida, tolerar mejor las enfermedades, estar mejor socialmente con nuestro entorno, tener una conducta más tranquila, más relajada, mostrarte con todo de una forma óptima, ¿vale? Pues al final lo que va a hacer es petar por un lado o por otro. Te va a lesionar la rodilla, te vas a lesionar aquí, ¿vale? Entonces cuidemos eso y pensemos en eso, ¿vale? Carga interna versus carga externa.